El Show de los Bávaros Este sábado 29 de febrero por la jornada 24 de la Bundesliga, Bayern goleó por 6-0 a Hoffenheim en el Reyn Neckar Arena. Tremenda goleada hicieron los bávaros. La visita rompió el hielo a dos minutos de haber iniciado el partido, gracias al mediocampista Sergei Naby, que remató hacia el segundo palo del golero Oliver Bauban tras centro de Thomas Müller. En el minuto 7 llegó Joshua Kimmich, y marcó el segundo para los rojos con un derechazo desde fuera del área local. El tercero llegaría por parte del delantero neerlandés Joshua Circe, con un remate con la zurda dentro del área tras asistencia de Sergei Naby desde la derecha. Al minuto 33, el mediocampista Felipe Coutinho marca el cuarto para los dirigidos por Hans Dieter Flick. El esférico le llegó a sus pies después de un rebote producido por un disparo de Circe. Culmina el primer tiempo con una ventaja de 4 goles para el Bayern. Inició la segunda mitad del encuentro y dicha ventaja crecería más. En el 47 llegaría otra vez el brasileño a 27 años Coutinho, para marcar el quinto tras un robo de balón y asistencia de Thomas Müller. El último tanto del encuentro lo firmó el mediocampista León Goretzka, tras un increíble pase del francés Corentin Tolizo. Con esta victoria, Bayern continúa líder en la tabla de posiciones con 52 puntos, mientras que Hoffenheim se ubica en el puesto 8 con 34 unidades. La próxima jornada, los bávaros jugarán de local frente a Augsburgo en el Allianz Arena este domingo 8 de marzo. Por otro lado, los dirigidos por Alfred Reuter visitarán al Schalke 04 en el Beltings Arena el 7 de marzo.